...de mí, que pronto volveré Cariño, espérame, espérame Y podremos vivir, juntitos otra vez Cariño, espérame, espérame Tengo tu sonrisa al dibujar Me ayuda a ser más fuerte Cuando algo me va mal Guardo el diente que se te cayó La foto del colegio Con el disfraz de sol Cariño, espérame, espérame Que no cita de mí, que pronto volveré Cariño, espérame, espérame Y podremos vivir, juntitos otra vez Cariño, espérame, espérame Espérame, aunque vengas abajo Y es en mí, que estaré contigo Siempre aunque no estés Porque mi ilusión es verte Porque mi pasión es verte Cariño, espérame, espérame Y podremos vivir, juntitos otra vez Cariño, espérame Cariño, espérame Y es en mí, que estaré contigo Cariño, espérame Cariño, espérame Espérame, espérame Espérame, espérame Espérame Duérmete, tesoro, duérmete La mamá está contigo Tesoro, duérmete Tesoro, duérmete Tesoro, duérmete